Ya no lloren más Que olvidara, que ya no pensara, que ya no pensara, nunca más sentí Tus fotos quemé y rompí tus cartas Y de aquel perfume que me regalaras Ya no fui al café, ya no fui a la plaza Para no mirarte, y así más fácil poder olvidarte Mis ojos me escucharon, y mi alma también Mi mente obediente, para ti te olvidó Pero tengo un problema, es mi corazón Mi tonto corazón, que no sabe olvidar Mis ojos me escucharon, y mi alma también Mi mente obediente, para ti te olvidó Pero tengo un problema, es mi corazón Mi tonto corazón, que no sabe olvidar Música 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 Música